Cinco otra vez. Yo no te lo había sabido. Pero más atrás. No lo he entendido. Pero más atrás, Mario. Te lo juro que no lo he entendido. ¡Pero corre! Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Espera, espera, Denis. Es que no te entiendes, tío. ¿Vosotros? Pero más, hombre. Si que soy cinco. Cuatro. Qué 감사 40 años.